¿Qué tal amigos de Boxer No Code Informa? Es viernes y ya les tengo preparada su cápsula de las mejores peleas alrededor del mundo. Iniciamos en Tampa, Florida con la pelea femenil entre Paige Basant ante Rachel Ostovich en peso pluma. En esta pelea veremos si Paige tiene buenos dotes de boxeadora o simplemente de modelo, una disciplina que la lleva muy bien. Ustedes juzguen, a mí sí me gustaría verla más arriba del ring y abajo también. El día sábado iniciamos en Reino Unido con la pelea de Joy Joyce frente a Carlos Takam durante 12 rounds estando de por medio la corona plata de peso completo del WVC y la corona internacional de la WVO. De Inglaterra salimos en un vuelo directo hasta Alemania. La campeona mundial teutona Tina Ruprecht defenderá su corona de peso mínimo del WVC ante la mexicana Katia Gutiérrez, una boxeadora ya experimentada y pelearán durante 10 rounds. Salimos de Alemania en un vuelo comercial hasta la ciudad de Tuscla Gutiérrez, Chiapas, en México. Aquí se dará la pelea de campeonato Super Welter de la WVF entre César Armando Márquez ante Ricardo Cortés. Pleito programado a 12 calurosos rounds. Fue un recorrido corto este fin de semana. Recuerda seguirnos en cada una de nuestras redes sociales. Cayer es más que boxeo, conoce sus nuevos productos, una empresa 100% mexicana, hashtag somos Cayer. Vives al oriente de la Ciudad de México, ven a entrenar con los mejores, el gimnasio de Osner Box te está esperando, no dudes en llamar y pedir informes. Match paper, diseños creativos y conservadores de papel tapiz. Los saludo la siguiente semana en esta su cápsula de las mejores peleas alrededor del mundo. Es importante que nos dejes tus comentarios y no olvides darle un like al video. Que pasen excelente fin de semana amigos. ¿Ya estás suscrito a boxeo de knockout informal? ¿No? ¿Qué esperas? Dale like y no te pierdas la información deportiva más relevante. Te manda un beso y toda la buena vibra a tu amiga Carla Pulido. ¡Gracias!